No sé si tú habrás visto los pájaros que brincan, dando saltos mortales en eléctricos cables, para que así los vea su pajarita amada, voltee la cabeza o siga indiferente, no sé si tú habrás visto las calles por las noches, los parques sin nosotros las bancas llenas de otros, que solitarios quedan los libros de poemas, sin los protagonistas de todas sus ficciones entre todas las cosas, que tú hayas llegado a mirar dime en cuál encontraste razones para no seguir alejándonos siempre y a cada momento de ser una imagen, un verso, un recuerdo, una flor arrancada entre todas las cosas, que tú hayas llegado a mirar dime en cuál encontraste razones para no seguir alejándonos siempre y a cada momento de ser una imagen, un verso, un recuerdo, una fotografía alejándonos siempre y a cada momento de ser Que tú hayas llegado a mirar Dime en cuál encontraste razones para no seguir Alejándonos siempre y a cada momento de ser Una imagen, un verso, un recuerdo, una flor arrancada Entre todas las cosas que tú hayas llegado a mirar Dime en cuál encontraste razones para no seguir Alejándonos siempre y a cada momento de ser Una imagen, un verso, un recuerdo, una fotografía Gracias por ver el video Gracias por ver el video